Temporada de vacaciones en Alemania. Largas filas de pasajeros inundan la sala de facturación del aeropuerto de Berlín. Además del equipaje, también hace falta mucha paciencia. Escuchamos que no tienen suficiente personal, no están preparados. Es demasiado y sorprende, ni siquiera en los Estados Unidos es tan grave. Pero en otros aeropuertos alemanes, las colas son aún más largas. En Düsseldorf, los viajeros necesitan hasta cinco o seis horas para pasar los controles de seguridad. El problema ya dura semanas. Se debe a que muchas agencias de contratación de personal de aeropuertos y servicios despidieron a sus empleados durante la pandemia. De vuelta en Berlín, el vocero de la empresa, Jan Peter Haag, afirma que el problema de personal pone en apuros a todas las empresas del sector de la aviación. Ahora necesitamos los niveles de personal que no pudimos mantener durante la pandemia. Los empleados deben ser recontratados, capacitados y, por supuesto, presentar sus antecedentes para trabajar en un aeropuerto o en operaciones de vuelo. Eso toma tiempo. No puedes incrementar los niveles de personal de un día para otro. Zender Gelin dirige un sindicato para trabajadores de la industria de aviación. Afirma que los proveedores de servicios no están contratando las cifras necesarias para enfrentar la demanda, pues les interesan más las ganancias. Estas colas evidencian el caos en la industria. Hace un año advertimos que las reducciones de personal nos impactarían. Afrontamos un recorte del 20%. Esta es una industria en la que el dumping salarial se ha mantenido durante dos décadas. Tenemos muchos empleados en el sector de los salarios bajos. El gobierno alemán quiere traer trabajadores desde otros países para suplir la falta de empleados. Estos nuevos empleados serán enviados a los aeropuertos donde falte personal. Pero cualquiera que desee trabajar en la aviación o en los puestos de seguridad necesita un chequeo oficial de antecedentes que puede tomar hasta 10 semanas. Desde una perspectiva de seguridad, no es una solución viable. Los nuevos empleados necesitan ser formados intensamente antes de trabajar. Y para cuando lo estén, las vacaciones de verano habrán terminado. En los aeropuertos, los viajeros deberán hacerse a la idea de esperas largas y algunos incluso podrían perder sus vuelos.